Si se te va un amor La vida es solo una, hay que saber gozar La vida es solo una, evítate llorar La vida es solo una, vivamos el amor No dejes que la pena te cubra el corazón Si se te va un amor, deseale buena suerte Tan solo cosas buenas, pero jamás la muerte Y búscale cariño a tu amante corazón Pero jamás recibas amor por compasión La vida es solo una, hay que saber gozar La vida es solo una, evítate llorar La vida es solo una, vivamos el amor No dejes que la pena te cubra el corazón Y no me chilles chiquitito La vida es solo una, hay que saber gozar La vida es solo una, evítate llorar La vida es solo una, vivamos el amor No dejes que la pena te cubra el corazón La vida es solo una, vivamos el amor La vida es solo una, vivamos el amor